Jesús o el Señor, no hay nada más bello debajo del sol, no hay nada más bello debajo del sol. La llave le digo, yo te quiero amor, la llave le digo, yo te quiero amor. Y ella me responde, me llame tu amor, ella me responde, me llame tu amor. A love you more, me diga, a love you more, me repita a love you more. A love you more, so Baby, a love you more, me dame, a love you more. Sol universe me diga, a love you more. Mi novia no pierde, es un primer amor, mi novia no pierde, es un primer amor. Solo quiero oír, pa' escuchar mi voz Sus besitos tiernos, te me lo toco Y siempre te responde, me llamo amor Ella me responde, me llamo amor Que me digan, me repitan, me llamo amor Por la noche, por la tarde, me llamo amor Love me and I love it well I love you more I love you more I love you more Inめ please I love you bye Baby, baby I love you, baby I love you ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!